El impacto fue entre dos motocicletas y un tanquero de la institución del Cuerpo de Bomberos de Porto Viejo. Como resultado del accidente, José Castro perdió la vida de manera inmediata. Ellos están haciendo el retorno en esta calle. Una moto, de acuerdo a lo que nos dicen las versiones, desconocemos cómo fue, ha venido a exceso de velocidad, es lo que nos dicen, y no alcanzó a frenar y se ha golpeado contra nuestra unidad. Resultado de esto, tres víctimas, de las cuales un fallecido. También dos personas fueron llevadas heridas en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos hasta el Hospital de Porto Viejo. Los peritos de la Oficina de Investigación y Accidentes de Tránsito OIAD llegaron hasta el sitio Liguerón, del Cantón Rocafuerte, para realizar el levantamiento del cadáver. Tenemos dos personas heridas y un conductor dado a la fuga. Está involucrado un vehículo de Cuerpo de Bomberos de la Parra de Cruzita. Otra tragedia vehicular ocurrió en la vía Porto Viejo-Manta. Según el reporte de los agentes de tránsito, el impacto entre tres vehículos dejó como resultado a cinco personas heridas. Hasta el momento se conoce que en el taxi involucrado vendían dos personas. Lo mismo en la camioneta, en el bus se desconoce cuántas personas vendían. Según las primeras investigaciones, uno de los conductores estaría en estado etílico, por lo que se presume que perdió el control del vehículo provocando el accidente. Entre las personas heridas existen dos adultos mayores que fueron asistidos en el lugar del accidente para luego ser llevados a una casa de salud. Además, los tres vehículos implicados fueron trasladados hasta los patios de retención vehicular. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.